Mark Anthony Will Smith Haciendo historia Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, yeah, it's the Prince In an unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter You make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina swing now Sacude tu cadera Always